¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo una review sobre Little Nightmares 2. Desde febrero podemos disfrutar de este apasionante videojuego de aventura de suspense, el Little Nightmares 2 TV Edition, donde podrás descubrir los oscuros secretos en su viaje, enfrentándose a nuevos peligros dentro del género acción y aventura, disponibles para las plataformas PS4 y PS5, Nintendo Switch, Xbox, XS y One y Windows. Bueno chavales, si os gustó, un like. No olvidar suscribiros y os espero en el siguiente video con más, muchos más juegos. ¡Hasta luego!